Y con este baile, Andreina y Robert sorprenden las redes sociales. Andreina tiene 28 años y es el claro ejemplo de que no hay impedimento para seguir haciendo lo que te apasiona. Este video, que se volvió viral, muestra la tenacidad de esta joven con una sola pierna y embarazada bailando con una alegría que te contagia. Tanto ella como su pareja son bailarines profesionales y nos demuestran con su baile que no hay límites. Un día, el destino la puso a prueba con algo que cambiaría su vida para siempre. Andreina se encontraba cerca de su academia de baile sentada en una mesa de ping pong, cuando de repente un árbol le cayó encima y atrapó sus piernas. Fue entonces cuando se encontró entre la vida y la muerte y su familia se vio obligada a tomar la difícil decisión de amputarle la pierna para salvar su vida. En el momento en que ella se despertó en el hospital fue cuando descubrió que ya no tenía una pierna. Sin embargo, ella siguió adelante con ayuda y el apoyo incondicional de su pareja y su familia, demostrando que se puede e inspirando a otros a su paso. Y mediante una publicación en su Instagram, Andreina comentó que lo importante de todo no es quedarse abajo. La clave es levantarse y continuar el camino con la frente en alto, con energía que la vida continúa sin importar el que dirán. Y agregó que la vida es solo una y la discapacidad es mental, así que no hay excusa porque querer es poder. ¡Suscríbete al canal!